¡Hola! ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a un episodio más de Santos de Perio. Ya tengo que mejorar esos pasos. Pepe tiene un audio especial, o sea, porque él está bailando y nosotros... Sus aplausos tienen música hoy. Sí, él puso su propia música. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Hola, hola, ¿cómo están? Aquí, como el día de hoy, nos acompañan con vivos. Bueno, ya se dieron cuenta, hoy nos acompaña Pepe Barrientos. ¡Un aplauso! Gracias, gracias. Qué amable. Es un gusto estar con ustedes, acompañándolos. Gracias por la invitación y bueno, vamos a ver qué sale el día de hoy, a ver qué oso hacemos. Gracias, México. Es el único súper invitado que tiene su propio sonido. ¡El Pepe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Así de fashion, mía. Así de fashion. Muy bien. ¿Qué me cuentas, Alan? ¿Cómo? ¿Qué me cuentas? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy tenemos un tema, este... Ya lo pueden ver en la descripción. Hoy vamos a hablar sobre las benditas redes sociales. ¡Pam, pam, 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 pam! Porque Alan no pone los otros. Mira, quiero, antes de todo, de empezar, quiero mandar saludos a nuestra fan número uno. A ver, ponle la matalla, Alan. Mira, Ayrita. Aquí, fielmente. Un aplauso para el señor, por favor. ¿Dónde te transfiero, Ayrita? Dime. ¿Dónde te transfiero? ¡Ja, ja, ja, ja! Yo después voy a decir que pagamos audioescuchas. No, no es cierto. Son las voces, son las voces. Son las voces. Oigan, pues hoy vamos a hablar sobre las redes sociales. ¿Ustedes ya saben que ahorita está el boom, dirían los viejitos? ¿Sí o no, Geisel? ¿Sí o no? ¿Pero qué son las redes sociales, para empezar? Vamos a buscar según... Una definición, una definición. Según la simpedia. Son estas que te llevas al mar. Esas son las redes, Geisel. Ah, ok. Según la red social, es una estructura social compuesta por un conjunto de actores y uno o más lazos relacionados, definidos entre ellos. ¡Ah, sí! Filósofos, intelectuales. Pepe trae la música por dentro. Obviamente, obviamente. Oye, ¿qué tecnicismo se habla, ¿eh? ¿Qué onda? Diccionario bastante. Porque no lo estaba leyendo, ¿eh? No, no, no. No es porque lo estoy buscando ahorita, ¿eh? Su ratón. Aquí, mira, empiezan a trabajar así. ¿Por qué lo dices Angie? ¿Lo leyó muy fluidamente? ¿Se nos da mucho? Yo sí leo fluidamente. Qué intelectual. No, no les pasa. A mí me pasa muchas veces que a veces por los nervios mis ojos van más adelante de lo que estoy leyendo y te confundes. Tienes un problema. ¿No cambia la historia? Bueno, estamos con las redes sociales, ¿no? Cuando me tocó, este... ¿Hacer una oración? No, no. 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 Oye, y esta semana hubo un evangelio, ¿eh? La semana pasada, la semana pasada fue esa parte del evangelio, ¿no? Yo dije, no, a esa misa no voy porque luego me da risa en plena vida. Muy bien. Oye, Alan, yo lo que me pregunto es, ¿cómo te das cuenta que tus ojos van más rápido que lo que estás leyendo? Ah, ¿por qué? Porque voy así como que avanzado y llenado de repente como que empiezo a saltarme palabras. No soy disléxico, creo. Pero a veces me pasa. A veces me pasa. Muy bien. Qué raro. Qué raro. Sigamos mejor. Sí, sí, sí. No voy a externar, no voy a externar mis problemas con liturgia. Yo nunca puedo hacer liturgia por lo mismo. Oigan, pues, este... Ya vieron el título del tema de hoy. Hoy son las redes sociales. Queremos platicar un poco sobre nuestras experiencias buenas y malas dentro de las redes sociales. Creo que no es ningún chisme ni nada que no se haya dicho antes que, pues, vinieron a revolucionar todo. Desde nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Porque ahorita estamos en la época, en la era de los influencers. Entonces, por eso digo que vinieron a revolucionar hasta nuestra manera de pensar y de actuar. Creo que muchos de nosotros hemos comprado alguna cosa recomendada por cierta persona. Bueno, estoy pensando... Mira, a mí me tocó hace unos años... Espera, ¿te pagó Yacelín por decir algo de Natura? Es por eso que hoy quiero que compren Natura. Por favor, apoyen a un matrimonio santo, por favor, para que puedan casárselos. A mí me pasó... Son buenas fines. Sí, la verdad, si pueden, cómplenlo con un boletito a Yose. La neta es que apoyar matrimonios nuevos, chido. Hoy por ellos, a lo mejor en unos años por mí. A las redes sociales, ¿no? Redes sociales. He servido al éxito, Pati. Sin miedo al éxito. Bueno, ya me dejan continuar. Ya, ya, por favor. Hace unos años yo junté mi dinerito y, por gracia de Dios, y por mucho esfuerzo y trabajo, pude comprarme una interfaz de audio. La interfaz de audio es un aparato que ayuda a digitalizar el audio y pasarlo a la computadora, ¿no? Para hacer grabaciones y todo. En ese entonces, hace, les digo, varios años, escribí esta persona de Jonathan Narváez. Pues, sí, lo conocen todos. Le escribí. Le dije, oye, Jonathan, fíjate que junté mi dinero y quiero comprarme una interfaz. ¿Cuál me recomiendas? Entonces, yo sabía que él sabía. Que algún día llegaría con sus flores amarillas. Yo sabía. Yo sabía que sabía porque lo habían visto en las redes sociales, en YouTube, que subía sus grabaciones y todo. Entonces, él me dio la recomendación y así tal cual. La que él me dijo fue la que vine y compré. Entonces, imagínate, si eso fue hace años, que apenas estaban dando esto de los influencers y demás, hoy en día seguramente han comprado muchísimas cosas que dirán, ah, quizás no me di cuenta, pero lo compraron, lo compraron. ¿Puede ser? La verdad, sí he caído con una u otra cosa, ¿eh? Más en ropa y accesorios, pero sí he caído. Yo más que comprar cosas o partículas, lugares de comida o cosas así, eso sí lo he hecho por influencer o por redes sociales. Claro, yo lo vi en Panamá. Me acabo de acordar de una, ahorita que dice. Hace como tres años vimos una publicación de un lugar que está más adelante de Campeche, antes de Tenabo, se llama... No sé cómo se llama. El caso es que es un ojo de agua, así, bien bonito, y las fotos son súper padres, el lugar azul, el agua y todo bonito, ¿no? Entonces, en ese entonces hicimos un evento de dinámica en Pobuch, pero el evento era el sábado y teníamos el domingo libre. Y dijimos, no, pues vamos al evento el sábado y el domingo de regreso, pues pasamos ahí, pues el ojo de agua, ¿no? Bonito todo. El caso es que vamos y regresamos, y la verdad es que no era el lugar más bonito del mundo, las fotos eran completamente fake. Ya después descubrimos que no era porque se han metido las fotos, sino porque fuimos en época de lluvia, fuimos en noviembre, entonces eso era un lodazal, y lo que en las fotos del agua se veía azul, pues en la realidad se veía color café por el lodo que tenía al fondo, pero sí me ha pasado ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que vas a un lugar porque lo ves en redes sociales y todo, y a la manera te decepcionas. En esa vez, fue por la fecha, fue por la fecha, ahí ya lo puso Aida, y Chalolchan, esa cosa, eso que dijo Aida. Y la verdad es que ya he visto fotos, ahorita vi que en esta época unos amigos fueron, y vi las fotos, y sí se ve como en las fotos que yo había visto originalmente, pero cuando yo fui, la verdad es que fue una decepción completamente, porque te metías y salías todo lleno de lodo, así como estas de barro, así que hacen escoliaciones, pero sí he hecho eso de que ir a lugares que recomiendan en redes sociales, más que comprar. A mí me ha tocado trabajar en varios lugares. Perdón que te interrumpa, ahí dice Aida también que le pasó, y que el agua estaba toda revuelta, y que nunca jamás regresó. Bueno, ahora tengo dos recomendaciones malas, no sé si iría. Sí, está padre, pero en esta época, así como que ahorita que no hay nubias, que está bonito, así que no está revuelta. ¿Cuánto lo estáis pagando a Pepe por retractarse? A mí me ha tocado trabajar tomándole fotos a algunos hoteles y a algunos lugares turísticos, y la mayoría es Photoshop, déjenme decirles. Si ven el cielo muy azul, es Photoshop. Definitivamente, definitivamente. Si ven las coloradas muy coloradas, también es Photoshop. Es parte del sistema. Sí, me ha tocado ser parte del sistema, hacer un poquito más grande la hamburguesa, un poquito más de color a la pizza, un poquito más de colorcito al helado. Pero que conste que no editan nuestras hamburguesas de venta, esas sí se ven bien chidas. Oh, ¿cuál es la torta de cochinita? Las que vendemos en veladas. Sí, sí, sí. ¿La torta de cochinita? Sí, sí, esas no están editadas. No, no. Esas no, no mucho. Muy bien. Bueno, pues esa es la parte de los influencers. También queremos platicar hoy sobre nuestras experiencias buenas y malas en las redes sociales. Y como ya dije aún hace rato, creo que el que tiene más cola que le pisen soy yo, así que yo voy a iniciar. Fíjense que ustedes no lo saben, pero a mí me ha tocado trabajar, gracias a Dios, en algunas páginas católicas, pues la verdad, importantes, todas sobre memes, todas sobre memes. Nombres, nombres, nombres. No, no, no voy a decir nombres porque no voy a decir cosas tan buenas, entonces no quiero ponerlas. Ok, sí. Pero les diré que son páginas de arriba de dos millones, tres millones de suscriptores, que todo lo que digan es muy influenciado. Ahorita quiere pelear con nosotros, ¿eh? Ahorita, Ahorita. Una torta de cochinita con un buen milo es la gloria de Dios, ¿eh? Así es, así es, confirmo. Confirmo. Sí, Aida, no sé, no sé, no sé si puedo seguirte el paso con esto, Aida, de verdad. Además, chopear. Te quiero mucho, pero esto está delicioso. Que diga lo contrario, que me avise, hoy traigo la cubra acá, ¿eh? No tengo miedo de ensuciarme las manos. Me voy, ¿vale? No hace tan buena la cochinita conmigo, ¿eh? Me voy por un salbute sin cápsula. Bueno, pues, le sigo contando. Y creo que voy a abrir una caja de Pandora. Me ha tocado trabajar con estas páginas. La verdad es que ha sido experiencias muy buenas porque conoces gente de varias partes, gente muy creativa, muy chistosa también, la verdad. Este, que sacan memes de donde no te los imaginas. Lo malo, lo malo de esas páginas es que siempre te podían firmar con seudónimos. Decían, para que no tengas problemas, porque son, de verdad, son páginas muy, muy grandes. Entonces, dicen, pues, no manejamos nuestros nombres porque luego ubican nuestro perfil y nos meten ahí unos autogoles y empiezan a comentar, ¿no? Porque a veces los acosan en sus páginas, en sus páginas personales. Entonces, si entraron a alguna página católica y ven ahí, confirma, el Batsy, soy yo. El Batsy, mirando nada más. Yo buscando el Batsy en reto. Hashtag el Batsy, ese soy yo. ¿Por qué el Batsy? Entonces, miren, la verdad es que estuvo todo muy, muy bien. Pero desgraciadamente en estas páginas hay mucho, mucho obsesionado. Porque no es fanático, es obsesionado. De tal manera que a veces lo que se publica o la tendencia que se publica llega a ser un poquito dañina. Para empezar, porque muchos de ellos son seminaristas o son, aparte de seminaristas, son personas que llevaron algún estudio en teología o comunicación. Entonces, luego su nivel de habla está un poquito elevado y tratan de dar a entender las cosas como si fuesen personas que se supercultas las que ven los memes. Y la verdad es que un meme, mientras más sencillo de entender, es más cristoso. Claro. Los mortales como yo no entendemos cosas tan elevadas. Y ya no le dan risa. Entonces, me tocó compartir con ellos y la verdad es que al principio todo fue muy bien. Y al final, por sus mismas tendencias muy, muy conservadoras, había algunos que estaban así, hasta en contra del Concilio Vaticano II. Entonces, imagínate páginas católicas criticando a la misma iglesia católica, una página católica de millones de seguidores criticando a la iglesia. Esto me tocó vivir más cuando hubo todo esto del... Del signo del Amazonas, ¿no? Que fue como se ocurrió el signo de la Pachamama y toda esa gente. Me tocó vivir esa parte en esta página. Y esta página, de verdad, le dio durísimo a los obispos. Sacaron cosas que no tenían nada que ver con cosas de la práctica religiosa. Y fue la vez que yo dije, no, estos cuates están un poco exaltados, abolados. Entonces, yo dije, mejor, mejor pinto mi línea y me salgo. Y he trabajado con ellos bastantes ocasiones. Regreso, me voy, regreso y voy. Pero siempre, siempre queda esa espinita de decir, a veces exageran, bueno, no exageran, abusan, abusan de ser tradicionalistas y logran confundir a la gente. La verdad es que sí logran confundir a la gente porque son páginas que no tienen idea de la cantidad de mensajes que llega de gente diciendo, oye, tengo una duda en esto, tengo una duda en aquello. Y más que informar y formar a la gente, los adoctrinan. Y eso es una manera de ser cita. Yo creo que voy a ir por otra vertiente a la de Alá, en cuanto a las redes sociales. Y voy a tocar, ya habías terminado, ¿verdad? Ya, ya, ya. Es que te veo llorando aún, Alá. ¿Todo bien? ¿Todo bien en casa? No, este, hoy Karen no nos pudo acompañar por problemas técnicos. Sé que nos está viendo, así que saludos a Karen. Pero ella y yo platicábamos algo muy, no sé si curioso, pero que sí nos sucede en las redes sociales. Y no creo que solo a Karen y a mí, sino que a varios, ¿no? Y ella lo comentaba, este, el publicar una selfie o una foto, o cualquier meme o cualquier publicación y tienes tus 5, 10, 20 likes o los que quieras, ¿no? Y cuando publicamos o compartimos algo de nuestra iglesia evangelizando alguna imagen de veladas o de cualquier otro movimiento, mágicamente no hay nadie que lo vea, nadie le da like, nadie lo comparte, nadie, nada. Entonces, ahí está Karen, que dice que da fe y legalidad de lo que estoy diciendo. Gracias, Karen. Entonces, no sé, no sé si la gente, no es cierto que le moleste, sino que ese contenido no le interesa, no sé por qué. O sea, al final, al final... Perdón, le deberían de poner un, no me importa, ¿no? Pues sí, me genera vistas. Ahorita, en la época de campaña, funcionaría bastante. No me importa. Pero sí, creo que es algo curioso, ¿no? Que sucede en las redes sociales, el compartir tu contenido. Porque digo, al final, le inviertes tiempo, le inviertes, pues sí, coco, ¿no? Al pensar qué vas a publicar, cómo quieres que llegue el mensaje a la persona, cómo hacerlo dinámico, como nuestros videos, ¿no? De grupos de Jesús, que ya sabemos que no deben durar tanto, porque si no, la gente no lo ve. Pero sí creo que es algo que debemos de notar, ¿no? Y al final, nosotros mismos como iglesia apoyarnos, ¿no? Si el hermano publica algo, pues sí, compartirlo, o darle like, o seguirlos, ¿no? O sea, alguna forma de que también esto llegue a más personas. Y ya me puse muy reflexiva. ¡Ey, tranquila, viejo! Ahora yo estoy llorando. Fíjate que ahorita que dices eso, Angie, estoy pensando, ¿no? Y va más o menos ahí, pero ya jalándonos hacia otro lado. Yo, así como decían, también he tenido la oportunidad, bueno, tengo la oportunidad de colaborar en varias páginas, en varias, vamos a decir, los más oficiales, vamos a decirlo así. Y veo, y a veces es como dice Angie, ¿no? Te esfuerzo haciendo el contenido, que no dure tanto tiempo, que hay, que la imagen se vea bonita, hay, que lo voy a poner hasta aquí, que lo voy a poner hasta allá. Y luego la gente no lo comparte. Y dices, bueno, a lo mejor no lo vemos, no hay en cada Facebook. Pero vas a los perfiles de la gente que debería construirlo, en cierto lado, tú ves viendo de memes o compartiendo otras cosas que en el caso. Y digo, luego yo peleo en algunos de mis equipos de estas páginas, porque empiezo a ver, a ver, ya lo compartió quién. Y lo compartió literal hasta la vecina. Y la misma gente del equipo de la página no lo comparte. Entonces a veces así como que, ay, bueno, no importa. Pero esto nos abre un poco también del esfuerzo que ponemos, el interés que le ponemos nosotros a nuestra iglesia en las redes sociales. Que si bien podemos compartir a veces contenido de otra gente, de otros artistas, de otros famosos, nada nos puede compartir el contenido de nuestra iglesia, ¿no? O a veces nos da, bueno, pareciera que no, y pareciera que estoy dando tema de retiro, tema de grupo juvenil, pero nos da pena compartir nuestra fe en redes sociales. Parece chiste, parece canterista, pero es anécdota y es realidad. Muchas veces no nos interesa compartir contenido católico en redes sociales. Y bueno, creo que es una gran área de oportunidad que tenemos como iglesia, de manera general, para irle apostando a esta parte también. Ahí está, Cecilia, te pide perdón, Pepe. Entendió el regalo, dice. Gracias, Cecilia, qué amable. Te invito, Cecilia, a compartir también nuestro contenido. Y fíjense que ahorita que dice Pepe eso, ¿no? Poner el esfuerzo a las publicaciones, ¿no? Me acuerdo que una vez cuando Alan y yo trabajamos a veces en ediciones o publicaciones, que es muy difícil hacerlo, ¿sí? No llegamos a un punto en medio. Y una vez lo hicimos y le dije a Alan, ¿sabes qué? No está centrada la imagen. Mueve la tantita a la derecha. Y ahí va Alan moviéndola. Y le digo, ahí está perfecto, ahí. Y dice Alan que agarró, volteó a otro lado y le puso control Z. Y lo guardó así y yo. Y le digo, así está perfecto. O sea, me había engañado toda la vida hasta que me lo dijo. Entonces, para que vean la diversa exigencia. A veces te decía, muevelo un poquito hacia la derecha y yo no me hacía como que apretaba el botón. Ya pues ya. Muy bien. Dale, Gey. Vas. Bueno, pues. Yo soy de ese 80% que no comparte. Pues de confianza. Geyser es de las tías que no comparte él nada, pero sí revisa los perfiles de todos los sobrinos. Bueno, les voy a contar una anécdota. Una vez. Era hace una vez por los años de. Me acuerdo una vez que hubo un comentario que le hicieron a nuestro buen amigo Alan. Y este. Y que. La verdad es que ya ni me acuerdo qué era. Este. Pero los que conocemos a Alan. Pues muchas veces. Perdón, perdón. Tiene un humor. Pero me encanta porque dice Geyser. Los que ya conocemos a Alan. Vamos a cara de. Ah, es que mira. Gracias a mi voz. Gracias. Es que es importante. Es importante saberlo. Porque este. En las buenas y en las malas. Nada, este. Hace comentarios a veces, por ejemplo, incluso como en el fútbol. Que este. Ya sabemos que su Cruz Azul no va a ser campeón. Pero bueno, el chavo aferrado. Este. Entonces. Ya güey. Ya güey, por favor. No, comenta cosas, este. Pues, no sé. Con, con, con una. Con un humor ahí que. Pues hay gente que se engancha. Y este. Y yo me acuerdo que. Que un día le dije. O sea, porque vi que alguien le escribió. Y le dije, bueno. Este. Y él le contestó. Y entonces. Hace muchos años. Entonces yo le decía que. Este. Bueno, yo sí soy de las personas que. En las redes sociales. Entiendo. Yo. Que. La gente sube cosas que. Que quiere. Que quiere compartir. Que quiere que la gente sepa de uno. Sí, soy de los que de verdad. No, este. Sí. Veo de repente cuando entro al. Al Facebook. Al Facebook. Y de repente veo que. Aquí en la playa. Aquí en el parque. ¿No? Y así todo el día. ¿No? Este. Digo pues. Pues chido, ¿no? Pero este. No, no, no. No soy de las personas que. Por lo menos yo. Digo. Está bien y lo respeto. Y para eso son las redes sociales. O sea. Es que también. Si. Si creas tu perfil. Y entras a. A las redes sociales. Este. Pues hay. Hay gente de todo tipo. Gente que le gusta subir de todo. Y este. Y. Y pues. Siento que ahí empieza. Por ejemplo. Un tema como de la tolerancia. ¿No? Que suban. Lo que. Lo que quieran. Que se expresen. Para eso es. Este. Y. Sí. Creo que. Por ejemplo. A mucha gente. Le gusta generar polémica. Y este. Y yo creo que por ejemplo. En el caso de Alan. En ese. En esa ocasión. Su intención. No era generar polémica. Pero. Hice un comentario. Como cuando tenemos otros. Este. Amigos en común. Que de repente. Ponen algún comentario. De algo. Pues es. Ellos. Se expresan. Pero le llueve. ¿No? Le empiezan a tirar. Entonces. A ver. Conozco. ¿A quién no le. A quién no le han hecho. Un Facebook falso. Y he empezado a decir de cosas. A todos nos han hecho. Yo. 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 Yo tuve en la secundaria. Fíjate. Mis amigas. Mis amigas. Amiga. Hicieron un metro. Imagínate. Qué vieja soy. Hicieron un metro. Para atacarme. Y al final. Cuando salimos en la secundaria. Se me dijeron que eran de ellas. Y yo así. No. Pues que amigas. ¿No? O sea. No sé. Yo soy de. TikTok para acá. Sí. Claro. Sí. Oye. Pero sí. Sí pasa. Sí. Sí pasa. Y mucho. Y pues es eso. ¿No? La gente luego. Se engancha. Y empiezas a. Ahora. Si hay gente que lo hace con esa intención. Pues. También. O sea. Es libre. Y. Y. Este. Y pues. Habrá quien lo secunde. ¿No? Pero este. No. Yo. Este. Incluso. Este. Como bien decían. Por lo que voy a entender. No. Es el cero polémica. ¿No? Lleva la fiesta en paz. Pues. Ay. Qué aburrido. Porque. La verdad. No es que. Lo quiero. Con alguien en Facebook. Es que. No. Es que ya sabe. Que dice. ¿Cuál es su tarea en Facebook? Él es entrar. Y ver el terreno. Pero no se mete con nadie. Eh. Mira. Sí. Sí. Es algo que vas. Vas poco a poco madurando. Porque. Anteriormente. Él me escribía. Me decía. Ey. No te enganches. Deja. Déjalas pasar. Y todo. Y eso. Y aquello. Entonces. Poco a poco. A no engancharte. A no. A no meterte en discusiones. Porque sí. Él. Varios veces. Me mandaba mensajes. Y dije. Oye. Cálmate. Tranquilo. Viejo. Me decía. A mí me pasa a veces. Que trato de. O sea. Veo publicaciones. Y digo. No. 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 No lo hagas. No lo hagas. Y. Yo creo que. Llevo un momento. En que. Ves tantas cosas. Y un día. Te agarran con los cables cruzados. Y es un. Ah. Ya. Y lo pones. ¿No? Y después empiezan los comentarios. Así de que. Uno tras otro. Y uno tras otro. Y tú así de que. Ay. ¿Para qué publiqué? Me ha pasado que. Que es algo que. Qué flojera. ¿Para qué contestarles? Que si no vamos a llegar a un lado. Sí me da flojera. Pero. Pero una vez. A ver qué dicen. ¿A poco ustedes no se pelean con señoras en grupos de compra y venta? A eso voy. A eso voy. Una vez. Estaba yo. Este. En el Face. Y vi que pusieron algo de la iglesia. Un. Un grupo de. De compra y venta. Y. Y estaba yo leyendo. O sea. No tenía nada que hacer la verdad. Y me puse a leer los comentarios. Y empezaron a atacar. Y atacar. Y atacar. Pues fíjense. Estaba yo tan aburrida. Que dije. Ay. Pues sí. Y le comenté. Señora. Y en eso. Este. Me mandan un WhatsApp. Y me dice un amigo. Y ahora. ¿Qué? Estás de señora chismosa. Peleándote con las del Facebook. ¿O qué? Yo dije. Ay. Qué oso. No. Esta publicación. Le llega a todos mis conocidos. No. Ya. No lo vuelvo a hacer. Y ya. No lo hice otra vez. Te los prometo. Fíjense que. No sé. Si ya me estoy convirtiendo en tío. Como. Pero. Yo también. Ya estoy en mi mood. De. Ay. No voy a pelear con nadie. Porque la verdad es que me estresa. Me estresa. Me alocera. Primero. Que me estén llegando notificaciones. ¿No? Porque. O sea. Hay personas. Tenemos personas que. De cierto horario. A cierto horario. A cierto horario. Si tenemos. Tenemos cosas que hacer. Después. Y podemos estar metidos. Pero en cierto horario. Si tenemos una vida. Tenemos cosas que hacer. Porque somos pobres. Pero. Te empiezan a llegar. Las notificaciones. Y es estresante. Y luego. A mí. Qué odio. Por completo. Es que a lo mejor. Y la plática. O las discusiones. Entre Heister y yo. Y de repente. Llegó. Ahí llegó todo el mundo. A meterse la conversación. Y ya luego. No sabes. Y quién le contesta. Quién. Y no sé qué. No se metan. No se metan. Entonces. A mí me ha pasado muchas veces. Con un tema muy controversial. Que es este tema del aborto. Y todo ese rollo. Dos o tres veces. He publicado cosas. Que yo pienso. Que yo creo. Que creo que estoy en todo mi derecho. Porque es mi cuenta personal. Pero siempre alguien. Me la tiene que venir a arruinar. Con copia. Para alguien de mi familia. Que siempre me la arruina. Y que por su culpa. Llega todo el mundo. Y me empieza a pasar comentando. Y a la. La última. Me pasó. Fue hace como. Como tres. Cuatro meses. Y a la sola. Fue un comentario. Y yo le contesté. Porque yo le contesté. Es mi publicación. Yo le puedo contestar. Pero no sé. Se metió. Una amiga. En la fecha. Y digo. Gracias. Gracias. Por apoyarme. Pero después de eso. Empezó. Todo el mundo. Y todo el mundo. Y todo el mundo. Y todo el mundo. Y acabó. Se habló. De un momento completamente diferente. Y se acabó. Un chavo que ni conozco. Peleándose con otro chavo que no conozco. En mi publicación. Y yo estoy como de que. Qué onda. Y de plano. Quité la publicación. Eliminé. Y hay no. Porque se va a seguir. Se va a seguir. Entonces ya estoy en mi mood. Pienso. ¿Qué voy a publicar? Esto va a hacer que el hice pelea con nadie. Y digo. No. Mejor no. Y. Y al igual punto. Yo. Lo confieso. Y digo. Sí. He llegado al punto de eliminar gente. Solo porque. Me echan hate en mis publicaciones. Pero por paz mental. Y porque a mí me cuentas. Es gente con la que no me llevo. Gente con la que nunca hablo. Y que solo estoy. Y que. Pues adiós. Eliminar. ¿No? Digo algo muy importante. Es el. Es mi muro. O sea. Es mi cuenta. ¿No? Y en mi cuenta. Por ejemplo. Yo en mi cuenta. Subo. Este. A las ocho de la mañana. Un momazo. Así buenísimo. De algo. Hasta político. Y a las ocho y media. Estoy compartiendo el evangelio. ¿No? Entonces. Este. Es que. Así eres tú. O sea. Las redes sociales. Es un reflejo. De cómo eres. Bueno. No sé si estoy de acuerdo con eso. Pero sí estoy de acuerdo. Con el hecho de que. Es mi perfil. Es mi red social. Y yo puedo hacer. Lo que quiera con ella. ¿Qué dices? Adelante. Yo. Yo les. A los tres. A los tres. Porque es algo que yo. He pensado. Y en base a eso. Es. Porque yo no trato. De polemizar. En las redes sociales. Han. Ustedes. Tenido. La oportunidad. En alguna ocasión. De que ustedes. O ver en algún otro perfil. De conocido. Que. Que empiece alguien con. Por ejemplo. No es que yo soy provida. Y alguien. Bueno. No. Yo estoy a favor. De que. Las mujeres. Tengan derecho. A hacer con su cuerpo. Lo que quieran. Y que al final. Digan. No sabes que. Sí. Tienes razón. Tienes razón. Ya ahora. O soy provida. O que la provida. Diga. No. Ya me convenciste. Y. Yo no lo he visto. O sea. No es. Ninguna. En ninguna. En el que te dé. El punto. En el que digas tú. O sea. Esto. En algunas ocasiones. Llega a tener un desenlace. Bueno. Entonces. No lo he visto. Y entonces. Yo. Particularmente. Pienso que. Cuando una persona. Te pone un comentario. Contrario a lo que tú pones. Y que. Como bien dicen. Son libres de ponerlo. Porque es su espacio. Es su red social. Pero. Lo hacen público. Lo exponen. Para que la gente lo vea. Cuando una persona. Pone algo contrario. Contrario. Yo simplemente digo. Esa persona. Que puso algo. Totalmente contrario. Este. Igual es libre. Pensar. Lo que ella quiera. Pero. Difícilmente. Van a llegar a un acuerdo. Difícilmente. O sea. No es para eso. Una red social. Me explico. Igual. Y es solamente. Para. Poner. Tu. Tu idea. Pública. Entrar en la controversia. Y que cada quien ponga. Lo que cada quien. Quiere. Y piensa. Y etcétera. Este. Entonces. Sí creo. Que el contenido. Como mencionaban. Hace. 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 De la evangelización. Cuando se hacen videos. Cuando se hacen reflexiones. Cuando. Pues lo leerá la gente. Que. Que le interese. La gente. Incluso. Dentro de. Dentro de nuestro mismo ambiente. Que no. Que no le interese. Es la realidad. O que. No le. No le atraiga. Ese tipo de. De contenido. Y pues también. Es libre. O sea. Me explico. Entonces. Yo por eso digo. No te enganches. O sea. Sí. Sí leo. Sí leo los contenidos. Porque. Y también. Debo confesar. Que leo contenidos. Conocidos. Que no. O sea. Sí los. Los. Los veo. Pero que digo. No. No. Es como que. Wow. Pero. Pero no pasa nada. O sea. Al final del día. Es entender también. Cuál es el. El fin. De esto. No. Y es publicar algo. Que tú piensas. Querer difundir. Pero. Te expones. A que la gente lo critique. O esté de acuerdo. Lo comparta. O lo comparte. Bueno. Pero mi pregunta. Sí quiero que me la repiten. Ustedes han visto. Que de repente. Una persona. Que piense totalmente. Contrario a otro. Llegan a un acuerdo. A través de. Yo convertí. Como a 20 personas. Con un video. No es cierto. Los eliminaron. Los convertí. En cenizas. No. Es que nunca. Nunca se llega a un acuerdo. Es muy difícil. Decir que. Este. Es muy difícil. Que una. En una polémica. Se resuelva. No. Ni. Ni con los famosos. En el TV. Notas pasan. Ya menos va a pasar con nosotros. Entonces. Pero. Por ejemplo. Por ahí nos dicen. Eso no es evangelización. Ciertamente. Sí. Las redes sociales. Es un campo. De la evangelización. Tanto así. Hay. Congresos. En el Vaticano. Donde se. Donde se. Se plantean. Enseñamientos. Generales. En los cuales. Debemos de trabajar. ¿No? Este. Como católicos. Porque. Les digo. Las redes sociales. Es un espejo. De quién eres. Yo. Un poquito. Con lo que dice Alan. Recuerdo. Cuando estábamos. Cuando estoy en la uni. Tuvamos un. Como un. Curso. De identidad digital. ¿No? Y habla mucho. En el sentido. De que. Este típico. Que te dicen. Los empleadores. Revisan tus redes sociales. ¿No? Algo así. ¿No? Que te dicen. En la escuela. ¿No? Pero. Pero yo. Yo lo veo. Desde el punto de vista. De. Desde la fe. Desde como cristianos. Como católicos. Ciertamente. ¿No? O sea. No tiene nada de malo. Como decía Alan. Hace un momento. ¿No? Compartir mi meme. De elecciones. A las ocho. Y a las ocho y media. Compartir el evangelio. Siempre y cuando. Lo que estés compartiendo. Vaya en línea. Con tu. Con tu fe cristiana. ¿No? O sea. Somos libres de compartir. Lo que querramos. Memes. Y lo que sea. Siempre que. Que se refleje nuestra identidad. Como creyentes. ¿No? O sea. No voy a estar compartiendo. Ahorita un meme. De. De. Ah. Viva la Virgen María. Y al rato. Un meme. De una vieja. Empuerada. ¿No? O sea. No. Ey ey ey. Tranquilo. Tranquilo. Hay que ser como que. Hay que ser como que. Como que coherentes. En ese. En ese sentido. ¿No? O sea. Que. Que lo que reflejemos. A través de nuestras redes sociales. Sea un reflejo. De nuestra fe. De nuestra identidad. Como cristianos. ¿No? Porque también. Lo que compartimos. Habla de nosotros. ¿No? Lo que comparto. Y lo que no comparto. También habla de mí. Porque. Para empezar. Yo creo que a muchos. Nos ha. Nos ha. Nos ha pasado. Pero a veces veo memes. Buenísimos. Así. Buenísimos. Buenísimos. Pero tienen groserías. Y digo. No. No puedo compartir eso. Porque. No puedo compartir eso. Por mí. Digo. O sea. De repente. Si puedes compartir algo. Fuertecito. Pero. Va de fuerte. Fuertecito. ¿No? O sea. Por eso. Lo que hago. Mi mujer. Ese meme. Lo guardo. Y lo mando. En el grupo de Whats. Con gente que. Que lo puede ver. O que se va a reír. Contigo. Y que no va a pensar. Que soy un grosero. O un mal hablado. Entonces. Pues también hay que saber. Qué compartir. Cuándo. Y en qué momento. ¿No? Como decían por ahí. Lo que voy a compartir. Edifica. Lo que voy a compartir. Ayuda. A la fe. Hace crecer. En valores. Ayuda a la construcción. De la civilización. Del amor. Bueno. Si no. Mejor no lo compartan. Mejor no más ríete. Y con quién también. Y mándaselo. A tu amigo. Que más confianza le tienes. Y mucho ojo. Y mucho ojo. Jorge Oaxaca. Tú sabes que. Nuestro chat. Está lleno de memes. Muy bien. Creo que concuerdo. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Yo creo que. Que hay que. No nos muestras. También es cierto. Estamos en un trabajo. Cada quien. De manera personal. Este. Eh. Y pues. La verdad es que. En este. En este. No somos perfectos. Y nos equivocamos. Y eso es lo que la gente. Pues muchas veces. No pensamos. Lo otro. ¿No? Entonces. Tuvemos que alguien. Pone algo. A lo mejor. Está. Digo. El estar en la iglesia. En los grupos. Como ya hemos dicho. Repetidas ocasiones. Pues es para ir aprendiendo. A cómo caminar rectamente. ¿No? Pero pues. Somos personas. Nos equivocamos. Tenemos defectos. Y este. Y lo ideal es. Ir trabajando. Ir progresando. ¿No? No quedarse tampoco estancado. Pero este. Pero en efecto. Estoy de acuerdo. Con lo que dijo. Y yo. Y es que. Yo siempre se los he dicho. Y es una postura. Que siempre voy a defender. Eh. La. La vida. Es un proceso. La vida de iglesia. Es un proceso. O sea. Yo creo que más de uno. Bueno. Nosotros que compartimos. Este. Más cosas. Eh. Cada día. Es un sufrimiento. Ver nuestros recuerdos de Facebook. Ver. Ver cosas. Que compartías. Hace cinco. Seis años atrás. Decías. ¿Cómo pude haber compartido eso? ¿Cómo pude haber compartido eso? Está aquí en el comentario. Es. Es este. Ya. Es un proceso. O sea. Tu. Tu pensamiento. Tu. Tu pensamiento. Tu humor. Tu forma de actuar. Va progresando. Quieres o no. Te vas convirtiendo en tío. Va progresando. Y va madurando. Va madurando. Es por eso que a veces es raro. ¿Cómo? ¿Cómo les digo? Da penita gente que. Que a lo mejor le hiciste algo que no se debe. Hace. Diez. Doce años. Todavía hoy. Este. Te ve con cara de desgraciado. Me las vas a pagar. Entonces. Este. Eso. Eso es algo que tú dices. ¿Quieres pedir perdón públicamente? Yo siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho. Esto creo que nos ha pasado a todos. Es lo muy malo. Perdón. El. Bueno. ¿Qué vas a hablar? Ah. Perdón. Que les he dicho que. Yo he tenido. O sea. Yo creo que todo nos ha pasado. ¿No? El. El. El hecho de que. Te conoce. Date. Se proyectaron. Pepe. Déjalos. Por favor. En ese momento. Se incitrió el verdadero terror. No. Tú. Tú primero. Tú primero. Bueno. ¿La familia? ¿Cómo están? Bueno. Les he dicho. Les he dicho que. Pues. Son etapas. ¿No? Y yo he pasado por muchas. 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 Y. Pues. Así son las cosas. ¿No? Ahora sí Angie. Lo resumí así. Vas. Creo que. Creo que. El internet de Angie. Lo está jugando ahí. Yo creo que a todos nos ha pasado. ¿No? Nos ha pasado. El hecho de que te conocen. Tal vez. Antes de iniciar este proceso. El. El. El iniciar este proceso. De. De. Ir a la iglesia. Y de tratar de ser un mejor. Ser humano. Y. Y se quedan enganchados. A mí me pasó. En la secundaria. Que la verdad. No estoy muy orgullosa. De lo que era. Pero una chica. Me conoció. En ese momento. Y. Y se quedó con esa idea de mí. Y. Y no sé. Yo siento que. Que sí. Como dice. Es parte de esto. El madurar. El. El ver. El horizonte. Desde otra. Perspectiva. Y. Pues sí. Nos vas cambiando. En cuando. Todo este proceso. Y sí. No te desenganché. Con la persona. Que fuiste hace 10 años. Y eres ahora. Porque siempre. Es parte de la vida. A quienes me conocieron. En 2013. Permítanme volverme a presentar. Hola. Buenas noches. No. Pero sí. Creo que es parte de un proceso. ¿No? Y creo que lo importante. Es. Pues dejarnos moldear. Dejarnos. Que el. El señor. Obre en nosotros. ¿No? O sea. Triste sería. De que a pesar de todos los golpes. De a pesar de todos los pleitos. En grupos de compraventa. De todas las comunicaciones. Que el juego tiene que limpiar. Porque se hace el show. Este. Que sigamos siendo los mismos. Y que no aprendamos. De nada. Y. Y. Lo importante sería. Yo creo. Ver la oportunidad. Y la importancia que tienen las redes sociales. Actualmente. Para la labor de evangelización. Yo creo que. Hay mucha gente todavía. Que piensa que las redes sociales. No son importantes. Para. La evangelización. Pero. Creo que. Y es una de las cosas que yo siempre he dicho. Bueno. No siempre. Sino que. He estado diciendo. Que. Son de las cosas buenas que dejó la pandemia. Definitivamente. Este. Este proceso del encierro. De irnos a las casas. Adelantó a la iglesia. Veinte años en el futuro. En cuestión de redes sociales. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar. Hacer este tipo de cosas. Por ejemplo. ¿No? Este tipo de. De podcast así. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar. A los padres transmitiendo. Sus misas. Por ejemplo. Yo. Les voy a contar. Que yo me siento muy orgulloso. Soy muy feliz de mi párroco. Porque a mi párroco. No le gustaban las redes sociales. No le gustaban. Esta verdad. No. No. No le gustaba esto del Facebook. Todo lo hacía. Porque. Ay. Pues bueno. No hay que hacerlo. Y ahorita ya tiene su programa. Véanlo todos los sábados. A las ocho y media de la noche. Página de la parroquia. O corta el cielo. Por favor. Veanlo. Todos nos sentimos muy orgullosos. Del padre de Cano. Padre de Cano. Muy orgulloso de usted. Porque ya. O sea. Ya se volvió influencer. Mi párroco. Párroco. Padre Lázaro. Lo amo. Porque ya se volvió influencer. Y lo tuvo que hacer. Y tiene sus fans también. Y es parte de su labor de evangelización. Y muchos padres. No. No solo él. Que antes ni se les pasaba por la mente. A lo mejor no se ven ni cómo hacer un Facebook Live. Ni cómo hacer una publicación. Ya ha entendido que aprender. Y esto le ha dado un gran paso a nuestra iglesia. Porque ya está presente en redes sociales. La cantidad de páginas católicas en este año. Ha crecido incontablemente. Y eso definitivamente es una riqueza para la fe. Y para el reino de Dios también. Pero. Este salto que dice Pepe. Es muy cierto. Pero también. Podemos decir que. Hubo un salto. En cuestiones de como todo. Hay también páginas católicas. No han sabido encontrar muy bien. El lenguaje para hablar. A través de las redes sociales. Y llegan hasta a confundir. Y también llegan a. A desapropiar un poquito. Algunas corrientes ideológicas de las personas. Yo hace unos días. Comentaba algo en Facebook. Que. Había páginas católicas. Que se estaban otorgando. Reconocimientos. A ellas mismas como herejes. Reconozco. Reconocimiento a tal página católica. Por ser hereje. Idólatra. Besayeso. Cosas que. Que a lo mejor. En una sátira interna. Pues entendería. Si dijeras. Bueno. Este. Un mal chiste. Pero al fin. Un chiste. Entonces. Imagínense que. La página esta de Veladas con Jesús. Subiera. Una imagen. O alguna. Alguna de las redes que maneja Pepe. Este. Oficiales. Que diga. Este. Reconocimiento a Veladas con Jesús. Por ser herejes. Y besayeso. Esto. Y. Entonces. Ahí te quedarías así como que. Este. Te quedarías así como que. ¿Qué pasa? ¿No? O sea. Si no entiendes el chiste. Este. Un chiste explicado. Es un mal chiste. Eso. Téngalo por en cuenta. Entonces. Si. Si te tienen que explicar. Oye. Es que es un chiste. Es una broma. Eso está muy mal. Entonces. Hay muchas páginas que llegan a confundir. Algunas cositas. Ahí. Medias. Medias. Raritos. ¿No? Con tal de ganar likes. Porque. Estamos en la era. Realmente. Que vales. Lo que tus likes dan. Echele más fluidez a Pepe. Por favor. Fíjate que yo. Yo sí quería comentar nada más. Con respecto a lo que. A Pepe. No va a pasar. Yo estoy de acuerdo. Y de hecho. Hace. Hace poco. Incluso. Alan comentaba. Más o menos. Lo mismo. ¿No? Del gran paso. De la iglesia. En las redes sociales. Y todo. Yo lo único que. Que sí pienso. Que por ejemplo. Ahorita. Por el tema de la pandemia. La parte de las misas. Insisto. Que hay gente que no. Que no iba. A las. A las misas presenciales. Y lo veía desde casa. Hay un tema. En el que. Siento que todavía. Se debería trabajar. O no sé. Si. Qué tanto. Este. De hecho. Yo le he. Este propuesto. Como tema de podcast. ¿No? Por ejemplo. Cómo se vive una misa en casa. ¿No? A través de las redes sociales. Porque luego. Mucha gente. Si de repente. Era de que. Pues igual. La ves grabadas. Haces todas tus actividades. Y no importa. Que llegue a las once de la noche. Total. Entras a internet. Y la ves. ¿No? Entonces. Ya. Algunos padres. En sus. En sus. En. En. En templos. Dicían. Este. Que la misa. Tiene que ser en vivo. O sea. Tienen que verla en vivo. Para que. Realmente. Les valga. ¿No? Y. Y. Yo digo. También cuenta mucho. El cómo la vivan. En casa. ¿No? Porque no es. No porque estés en casa. Vas a estar. Este. Vestido no apropiadamente. Para la misa. ¿No? Porque al final. Es un acto. Este. Pues. Sacro. O sea. Es. Es sagrado. O sea. Al final. La postura. La forma. En la que te vistas. Por el tema de la pandemia. Lo puedes hacer desde casa. Pero no. No debemos de perder esa parte espiritual de la vivencia en misa. ¿No? Entonces. Ahorita por el tema de la pandemia se puede hacer desde casa. Pero una vez que digan. Pues ya podemos asistir. Pues tenemos que ir a misa. ¿No? En ese. Ese es mi único. Mi único. Punto. Que quería comentar. Lo que comentaste. ¿No? Hace rato. Ojo. Yo no creo que dejen de transmitir la misa. O sea. Yo creo que es algo que llegó para quedarse. La iglesia que deje de hacerlo. Porque ya pueden ir las personas a la misa. Es hacer lo que dijo Pepe. Pero a la inversa. Atrasarse 20 años en todo esto de la manifestación. No. Pero. Perdón. O sea. Yo no digo que. Si las pueden transmitir. Yo. Yo. Yo estoy hablando de la gente. Porque ahorita. Tú no puedes así. Bueno. Por el aforo. No pueden asistir todos. Pero una vez que ya se puede ir al templo. O sea. Por ejemplo. Me dices que va a ser una opción. O tú piensas que es una opción. Escucharla. En vez de ir. Yo creo que. Pero es que ya está la opción. O sea. Ya está permitida. Pero también está permitida la opción. O sea. Hay personas que no pueden ir. Y comulgar. Pero. Hay enfermos que no pueden ir. O sea. Es válida esa opción. Ah bueno. Para los enfermos. Yo no estoy. Yo no estoy en desacuerdo. En que. En que ya termina la pandemia. Y ya no se deban transmitir. No. Se pueden transmitir. Pero. Las personas. Que podemos asistir al templo. Tenemos que ir al templo. Creo que como decía. Hace un momento. Creo que el tema de las misas. Es como un elemento. Especial. Dentro de las redes sociales. Porque definitivamente. Hay muchas. Muchas cosas al respecto. Yo. Sacándolo. O refiriéndome a él. Por el tema de las misas. Pero también. En cuanto al contenido católico. A las páginas católicas. Y a lo que decía Alan. De lo que comparten. Y todo. Yo creo que. Hay una urgencia. En nuestra iglesia. Que es la profesionalización. Ahí se escuchó. Bien fresa. Bien profesionalización. De las páginas católicas. ¿En qué sentido? En que quienes. Por. Que a eso nos dedicamos. O porque nos gusta. O porque lo sabemos hacer. Nos. Tenemos a nuestro cargo. Una página católica. Un de memes. De oficial. De un grupo. De lo que sea. De una comunidad. De lo que sea. Nos demos el tiempo. De hacerlo bien. De hacerlo como se debe. De hacerlo con formalidad. Conozco. Y en algún momento. Cuando yo estaba en la página. De mi grupo. Era así como que lo hacía. Solo por diversión. O solo por. Porque hay. Para que haya presencia. ¿No? Pero ya es una necesidad. Y tenemos que dedicarle un tiempo. Y hacerlo bien. Ya no podemos tener las páginas. De nuestros grupos. De nuestras comunidades. De nuestras parroquias. Simplemente como que hay. La página. Y veo. Si cuando puedo subo. ¿No? Hay que dedicarle un tiempo. Hay que hacerlo bien. Por ejemplo. Si vas a. Yo lo veo en la parroquia. No. Si vamos a transmitir la misa los domingos. Vamos a transmitirla bien. Con el programa. Que esto. Que buscar un cable. Para que se escuche bien la música. Si voy a subir. Este. Contenido del evangelio diario. Por lo menos que se vea bonito. Que esté bien. Que no tenga falta de su ortografía. Y no hacerlo simplemente por. Ay. Pues para que vean que estoy subiendo cosas. ¿No? Sino dedicarle el tiempo. Y también. ¿Cómo se llama? Tener ese cuidado. De que lo que vamos a decir. Le dijera yo a los chamacos. No suban herejías. O sea. Suban lo que quieran. Pero no suban herejías. Si tienen dudas. Pregúntenla. Si tienen. Si no sé. Si lo que voy a poner. O lo que voy a compartir. Va con la doctrina de la iglesia. Mejor le pregunto a un padre. O a alguien que sepa. ¿No? Que a veces igual. Se les va la onda. ¿No? Pero. Pero por lo menos. Ya no va a ser mi culpa. ¿No? Ya lo voy a preguntar. Entonces yo creo que. Esa es como que mi. Mi. Mi recomendación. O mi. O mi. Mi. Plus. Para las. Para las páginas católicas. O la evangelización. En redes sociales. Dedicarle el tiempo. Hacerlo bien. Hacerlo. Formalmente. Como se debe. Y. Tener cuidado con lo que se publica. Que siempre esté alineado. Con la doctrina de la iglesia. Y con la postura oficial. ¿No? Y tratar de no. No. Ah. Como dice Azucena. Aquí en los comentarios. No. Hacerlo con responsabilidad. Hacerlo. O sea. No man cuenta que es un servicio a Dios. Y que tenemos que hacerlo bien. Yo. Yo siempre he dicho esto. Pero en cuestión de la música. Si. Si tú vas a. Cuando. Cuando tienes una novia. Un enamorado. O una. Una amiga. A la que le estás pretendiendo. Siempre quieres hacer. Hacer las cosas. Lo mejor que sea para ella. Si le vas a dar un regalito. Quieres dárselo. Lo más arreglado bonito. Lo mejor posible. Te esfuerzas para que sea cada vez mejor. Y este. Entonces. No. No. No basta solo con hacerlo de corazón. Porque muchas personas dicen. Es que yo le canto al Señor. Pero le canto de corazón. No. Le canto feo. Pero de corazón. No. El amar. Es tratar de buscar lo mejor para la persona. Entonces. Si van a hacer algo. Como en redes sociales. Y todo. Pues. Hay que hacerlo con amor. Y ese amor. Te va a llevar a hacer eso que dice Pepe. La profecía. Hacerlo de manera profesional. O a lo mejor no profesional. Pero. Bien. Que te haga bien. Bonito. Chido. Dirían por allá. Que mientras más bien lo haces. Es eso. Hacerlo. El hecho de hacerlo. Este. No profesional. En el sentido de no. Como una página. ¿No? Que gana. Y millones de pesos. En publicidad. Pero. Que sí. Hace las cosas bien. Que se esfuerza. Si vas a hacer un videíto. Que esté bonito. Que esté hecho. Que esté acá. Que esté trabajadito. Y todo. La calidad. Y toda la cosa. Claro. De acuerdo. Aunque no estés de acuerdo. Hazel. Déjame decirte. De acuerdo. A lo mejor. A lo mejor. Nos íbamos a. Que ya en que nos peleáramos. Hoy en el. En el episodio. Es dar una. Es una forma. De dar testimonio. De nuestra fe. Claro. Nosotros. Este. Como. Como. La página de veladas. Hace estos encuentros. Que. Que. Yo sí creo. Y sí apuesto. Que es una forma. De evangelizar. Cuando surge el podcast. Geiser. Y Angie. Y los demás compañeros. Decíamos. Este. Bueno. Yo. Yo soy. Super fan. De muchos podcast. Muchos. Muchos podcast. Creo que es lo que más disfruto. En el trabajo. Estar escuchando. Los programas. Este. Entonces. Yo le decía a ellos. Hace falta. Una alternativa. Católica. No. Más allá de. Más allá de. Una página. Que te reza el rosario. Que te ayude a rezar el rosario. Que te ayude a rezar el viacrucis. Hace falta. Una alternativa. Católica. Para escuchar. Este. Gente que comparte su fe. Entonces. Esto es precisamente. Por el cual surge. El santo. Santo remedio. Es que me llegó ahí. Un saludo a Pablo. Porque. Fue. Por ahí. Por. Gracias Pablo. Porque nos. Si nos llegó. Tu donación. Dios te bendiga. Es que. Nos. Gracias a Dios. Pudimos activar ya. Las estrellas en Facebook. Entonces. Este. Dirán. ¿Qué son las estrellas en Facebook? Las estrellas en Facebook son. Pequeñas. Este. Donaciones. Que se le dan. A los contenidos. Para poder seguir haciéndolos. Entonces. Gracias Pablo. Por tus donaciones. Y esto lo multiplique. Dice que está haciendo su tarea. Y está escuchando. Y bueno. Algo más que tengan. Que quieran agregar. En este tema. De las benditas redes sociales. Karen. Bueno. Pues yo. Ah. Ya. Ya te entendí Karen. Gracias. Dice. En estos momentos. En estos tiempos. Buscamos que nuestra fe. Sea compartida. Y no individualizada. Claro. Y todos. Y todos estos. Todos estos. Este. Los esfuerzos que hace Pepe. En sus páginas. El esfuerzo que hacemos nosotros. En nuestras páginas. Son. Para compartir la fe. No más. No más. No. Si. Si nos quisiéramos hacer famosos. Estuviéramos. Haciendo otro tipo de contenido. Son. Muy pocas personas. Estaremos haciendo el ridículo. Que lo podemos hacer. Y seríamos famosos. A ver. Claro. Pero. No voy a vivir. Pero. Preferimos hacerlo para el señor. Que también. No. Eso. Eso no se. Eso no se. Le da a la gente aquí. Pepe. Te engañaste Alan. No voy a vivir con esto. No vas a vivir. Lo siento mucho. Pero no vamos a vivir de esto. Muy bien. Así que sigue trabajando. Sigue estudiando. Tengo que conseguir un trabajo. Gracias. Bueno. Pues yo. Les decía. Este. Yo he aprendido mucho. Este. A través de. De gente. Sí. Como Alan. Que en este sentido. Nos. Nos. Nos asesora mucho. Lo cual le agradezco. Eh. Porque por ejemplo. Nosotros. A suyo. Este. Pues. Componemos un poquito de música. Y este. Y. Y era así como que. Pues nada más. La compartimos en las horas santas. ¿No? Este. Y. Eh. Pues nos han. Nos han invitado. A. Pues a. A subirlo. A las. A las redes sociales. A compartir la música. Que. Pues nos escuchamos mucha música. ¿No? Católica de diferentes. Este. Autores. Este. Y Alan nos decía. Pues súbanla. Y etcétera. Entonces. Este. Entonces. Él es que nos ha ayudado mucho. En este sentido. Este. Y. Y. Les reitero. ¿No? Para mí. En las redes sociales. Son eso. O sea. Ves a gente que sube. El contenido que. Que quiere. Que piensa. Así piensa. Y. Y. Yo a veces. Pues. Así conoces también parte de la gente. Lo que piensa. Y este. Y. Y siento que no es el espacio. Para poder. Entablar una. Una. Una conversación. Si quieres. O enriquecerla. Etcétera. Siento que no es el espacio. Es lo que yo pienso. Pero. Sí sirve para difundir. Lo que uno quiere. Lo que uno quiere. Que los demás sepan. Muchos. Sabemos de muchos. Por lo que suben. Pero este. Para mí. Es eso. No perderla. Y en cuanto a la iglesia. E insisto. Estoy totalmente de acuerdo. Con que se compara. Mucho contenido. Hace falta. A veces. Que se forme la gente. Que nos formemos. Y a través de las redes sociales. De la información que suben. Etcétera. Uno puede ir recibiendo esto también. Este. Yo lo único que digo. Es que las misas. Sí. Deben ser presenciales. Cuando ya se pueda. Pero en todo lo demás. Estoy de acuerdo. Que por cierto. Ahorita que. Que menciono esto. Aprovechando el. El comercial. De esto. De las redes sociales. Y demás. Para que vayan. Y le den follow. A su página de. ASU. Y J. Que están haciendo contenido. Bueno. Música católica. Muy enriquecedora. Que. Ciertamente. Podemos abrir esta brecha. Que nos falta. ¿No? De música católica. Que conocemos muchos cantantes. Famosos. Pero es bueno. Tener en nuestra comunidad. Alguien que esté. Realizando. Y creando música nueva. Bueno. Pues yo solo como comentario final. Ya para cerrar. Pues eso. Que todos los que. En algún momento. Lo están escuchando. Que si tienen a su cargo. Una página católica. O quieren. Hicieron una página católica. Pues que lo hagan. Con la responsabilidad. Con el compromiso. Que esto representa. Y siempre cuidando el contenido. Que sea bueno. Que sea de calidad. Y que vaya. De acuerdo a la. Pues a la doctrina. La sana doctrina. De nuestra iglesia. Y en nuestras. En nuestros perfiles personales. Que no tengamos una doble personalidad. Que no. No seamos en redes sociales. O nuestra identidad digital. Sea una. Y nuestra identidad como cristianos. Como persona. Sea otra. ¿No? Tenemos que. Que ser los mismos. Y recordar que lo que compartimos. Habla de nosotros. Y lo que no compartimos. También habla de nosotros. Entonces. Cuidar mucho eso. Y como dice. Geyser. No ser señoras. Peleándose todo. Todas las cuentas. Porque. Pues no vas a llegar a nada. No vas a lograr nada bueno. ¿No? Y. Y pensar siempre. Lo que voy a compartir. Edifica. Lo que voy a compartir. Ayuda a alguien. Ayuda a crecer. Ayuda a que crezca el reino de Dios. Pues adelante. Si no. Pues. Mejor pensarlo. Vuelvelo a pensar. A ver si. Y si sirve. Está bien. Está bien. Ya no me voy a pelar en Facebook. Ya aprendí. Se te va a decir. Y se dijo. Pues yo para finalizar. La verdad es que me gusta. Me gusta mucho que la gente tenga espacios. Y tenga diversidad para pensar. Sobre todo. Sobre cualquier tema. ¿No? El hecho de ser un espacio donde puedas ser tú. Está súper bien. Desgraciadamente. También hay muchas cosas ahí que pueden afectarnos. Que son como en todos lados. Motivos de engaño. Motivos de tropiezo para cualquier persona. Para la espiritualidad. Para la persona. Para todo. Este. Yo sí creo que. Este. Si sigues páginas. Católicas. Trata de informarte un poco. Más. Sobre quiénes las administran. Eh. Quiénes los asesoran. Porque. Muchas veces ahí. Puedes. Puedes estar. Eh. Compartiendo. Lo que les decía hace un momento. Más que nuestra fe. Compartiendo una. Este. Un tipo de credo. Que se parece al católico. Pero no es católico. Y. Recomendarles también. La página reveladas con Jesús. Que sube contenido católico. Y. Contenido. Eh. La verdad. Eh. Lo que nosotros les compartimos son cosas que nosotros ya. Anteriormente. Estudiamos. Y nos damos de toques. Y decimos. Dios. ¿Qué nos quieres decir? Y. Parte de lo que nos dice. Lo compartimos con todos ustedes. Así es. Doy fe y legalidad de lo que acaba de decir Alan. Y. Sigue la página. Por dos. ¿Es tu cierre? Por dos. Es tu cierre. Por dos. Por tres. Por cuatro. Y sigan las páginas de Pepe. Pepe. ¿Cuáles páginas administras? Como para decir. Ah. No es cierto. Pues. Sigan la página de. Dinámica Judicial Divina Providencia. Que es. La de mi grupo. La de. Que estamos manejando allá. Y la página de la Pastoral Juvenil de Campeche. Que también ahí estamos detrás. Síganla. Denle like. Solo. Seguir. Y pues. También. Cuántas personas. A mí si me quieren seguir. Digo. Si me encuentran. No hay problema. Ahí está. Perfecto. Ahí está todo. La estalqueada masiva. Estalqueada masiva. Sí. Sí. Sí pasa. Sí pasa. Por ahí está. Acá están. Acá están las mías. Así me pueden encontrar. Alacobian. Ja, ja, ja. Aprochando también el ese. Muy bien. Muy bien. Saludos a todos. Sí. Saludos a todos. A todos los que nos ven. Saludos a Aida. Saludos a. A Karen. Que nos acompañe en comentarios. Saludos a Luis Rodríguez. A Cecilia Díaz. A María Luisa. A Pablo. Ceci es de La Dioses de la Paz. Allá del otro lado. Allá tiene. Nos ven del pasado. Porque tiene una hora menos. Pero saludos. Ahí está. En el pasado. También un saludo aquí a Jumis Carmen. Creo que es. Jumis, ¿no? Creo que es una página de algún movimiento. Bueno. Pues ahí está. Saludos también por vernos. Y a Eduardo Bolón. Y a todos los que nos van a ver después desfasado. Claro. Sí. Recuerden que este podcast se sube a YouTube terminando. Y también se sube a Spotify. También está aquí en Facebook. Pero lo pueden ver. Esto fue el santo remedio. Le agradecemos mucho a Pepe Barrientos. Nuestro invitado de la semana. Todo el foro se vuelve loco. Se vuelve loco. Nos vemos la próxima semana en otro santo. Santo remedio.